El debate presidencial organizado por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador se realizó con tres candidatos, Josué Alvarado del Partido Vamos, Carlos Calleja de Arena y Hugo Martínez por el FMLN. El candidato del partido Gana no se ha hecho presente sin Asder haber recibido una excusa oficial por parte de su equipo de campaña. El tema para abrir fue la seguridad y sus propuestas. La falta de oportunidades es lo que hace que los jóvenes buscan oportunidades en la delincuencia. Voy a implementar un despliegue territorial del Estado en todo el territorio nacional, que no solo incluye la policía. Pensamos educar a los niños desde la escuela, desde primer grado a noveno grado, para prepararlos y que no puedan entrar las pandillas. Otro de los temas que abordaron fue, así consideran, mantener las relaciones con Venezuela. Lo más importante es avanzar en esa alianza estratégica con diferentes países del mundo, pero en función de los intereses de El Salvador. Arena y Vamos dieron un no rotundo. Está dañando la relación con Estados Unidos y yo no voy a aplaudir los gobiernos de Nicaragua o de Venezuela. Vamos a ser contundentes, estudiaremos romper las relaciones con Cuba y también con Venezuela. Al abordar el tema del trabajo para beneficio de los salvadoreños en el exterior, hubo cierta tensión entre Carlos Calleja y Hugo Martínez. Es que no han visto bien las acciones de estos gobiernos y eso de alguna forma ha generado anticuerpos. Lo hemos visto, eso es innegable. No te estoy tirando la culpa a vos, pero eso es una realidad. También yo negocié y por eso hay cinco proyectos de ley para darle una salida favorable a los compatriotas en el TPS. No se trata de ir a Washington a tomarse fotos con los monumentos. Al terminar el debate, los candidatos dijeron sentirse satisfechos. Este gran debate ha sido algo importante para el país. Estoy convencido que gané este debate. Y allá la evaluación la hará la gente, pero tengo una satisfacción. Felicitamos a los tres candidatos que aceptaron el reto de venir a hablar de cara a la población en este debate. Entre las reglas, los candidatos tenían un minuto con 20 segundos para contestar. Y únicamente se les permitió tener papel y lápiz. Los candidatos aseguran que este tipo de ejercicios son importantes, ya que con las propuestas planteadas, la población salvadoreña podrá tomar una mejor decisión en los próximos comicios electorales. Gabriela Sosa, Cadena, Megavision.